¡Hey! ¡Hey! ¡Basta! ¡Hey! 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 ¿Qué me importa? Ay, que hable la gente Si contigo soy la sola Si yo te quiero, tú no lo tienes, ella no Si mi cariño Ay, llevas presente Que con él mira hablar Ay, ay, ay ¡Hey! 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 Yo te, a su puerta hermosa No robe a usted salero La carna de galabosa La carna de galabosa ¡Hey! 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 de marina que otra y cobran y son de la chiquita y patatita corona hay agua de la neve se amarra el pelo se amarra el pelo se amarra el pelo se amarra el pelo con una hebra que va a dejar la bello se amarra el pelo se amarra el pelo se amarra el pelo se amarra el pelo ¡Bravo! La robadita a ti es color, y también que es color mía, que está robado a ti es color, hay un gitanito de cariño, que con palabras y fantasía, y también que es más fácil. La robadita a ti es color, hay un gitanito de cariño, que es más difícil. ¡Gracias! ¡Gracias!